Y los aliados por la democracia alertaron sobre la posibilidad de una nueva crisis institucional, esto ante el rechazo de los diputados a elegir nuevamente a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. El rechazo de un bloque de partidos políticos a acatar el fallo de la Sala de lo Constitucional podría llevar a un nuevo enfrentamiento entre órganos, aseguró esta organización. Así que la Sala ha declarado inconstitucional el proceso porque realmente no se conoció, se hizo con dispensa de trámites. Y vuelvo a repetir, si esa reforma llegara a concluirse, se convertiría en una disposición constitucional y ya no podría ser objeto de control constitucional, sino de reforma constitucional. Cuando no se tienen instituciones que funcionen para que las leyes y la justicia funcionen igual para todo el mundo, nadie puede tener confianza de invertir en un país. Y esa es una repercusión que se traduce en más pobres. Este país en los últimos cinco, siete años ha generado 650 mil más pobres. Los aliados por la democracia además pidieron a los magistrados que forman la Corte Plena se declaren incompetentes para conocer el amparo interpuesto por el exmagistrado Javier Tránsito Bernal. Ese amparo está totalmente fuera de lugar, puesto que viola la interposición del amparo, no puede ser interpuesto en otro lugar que no sea la Sala de lo Constitucional. La Constitución de la República es clara en cuanto a quien conoce sobre los amparos, es la Sala de lo Constitucional. Esa es la Sala de la Constitucional, el último valladar que nos queda. Y por consiguiente, si ellos logran romper eso, entonces yo diría que el señor nos haga reconcetado. Sobre las recientes fugas dentro del Partido Arena, aseguraron que serán las futuras votaciones las que determinarán si su salida de este instituto político tuvo como fin la independencia o respondió a intereses financieros. Para Teleprensa Canal 33, Armando Urquilla. ¡Gracias!